Música Hey, bienvenidos a Black Monkey, estudio de música y productora de contenido en donde lo que más nos interesa es que cualquier persona que venga se sienta como en casa para poder crear, disfrutar y hacer cosas chidas. Ahora una pregunta que recibimos mucho es ¿qué hacen en Black Monkey? Digamos que funcionamos como un hub creativo, tenemos un foro, tenemos estudio, cualquier contenido desde foto, música, vaya, lo que sea audiovisual te lo logramos aquí. ¿Qué tipo de contenido pueden esperar en este bello canal? Primero las Monkey Jams, sesiones 100% originales de artistas con buena propuesta, no importa si están pegados, son emergentes, el chiste es que propongas algo fresco y nosotros te lo desarrollamos. Algo que no puede faltar en un canal hoy en día son podcasts, así es que obviamente nosotros contaremos con ellos con diferentes temas, audiencias variadas no te los puedes perder. After Movies y Behind the Scenes de los magníficos eventos que se viven en el mono, así es que si no pudiste asistir a alguno no te preocupes porque lo podrás vivir a través de este bello canal y si sí pudiste venir y tal vez no te acuerdas de todo, lo podrás revivir acá. ¿Qué tipo de eventos gusteamos acá? Pues puede ser un release party, puede ser alguna experiencia culinaria, puede ser una galería de arte, puede ser el cumpleaños de tu tía, lo que sea. Pero bueno, todo muy formal aquí, mejor permítanme enseñarles el chango, acompáñenme. Empecemos con el live, aquí sucede parte de la magia, aquí verás que se graban diferentes contenidos como los podcasts. Güey, yo creo que fue ese día donde todo cambió en mi vida. Abrir este tema de conversación, platiquemos sin tapujos, estos espacios con los que conectamos, nunca dejó de creer en él, lo manda a la grada. Básicamente las Monkey Jumps son una sesión en vivo donde la gente que sí sabe tocar, se deja ir rico, muy al estilo del mono. Y no solo eso, aquí también han habido conciertos, degustaciones, partidos de ping pong, torneos de póker. Vaya, el live ha visto bastantes cosas. El live es chido, el live nos gusta. Eso fue todo por este video, espero se emocionen tanto como nosotros de poder compartir todo lo que vivimos en Black Monkey. Suscríbanse, compartan este video y nos vemos pronto. Chao. Chao. Gracias por ver el video.